Somos Carnaval, somos Tenerife, creo en ti, somos Carnaval. Somos Carnaval, somos Tenerife. Seguimos en las visitas a los grupos del Carnaval y esta noche jugamos la Champions, jugamos con la Traviata, una de las murgas más esperadas en el Carnaval de Tenerife. Desde el barrio del Toscal, la Traviata 2020. Dos, un, dos, tres. ¡Ahhh! 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 ¡Llegó el Carnaval! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh para disfrutar, cualquier esquina, el sitio ideal, para que escuche la burga cantar. Una por una debes animar, con ese grito que quiero escuchar, escuchar. Ué, 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 la cruz de iberia y france de herida llegó el carnaval. La cruz de iberia y france de herida llegó el carnaval. Canta, comero, tu hora llegó, que todo el pueblo escuche tu voz, Con ironía y con buen humor, vino a la madre que preparó Una por una debes animar, con ese grito que quiero escuchar Escuchar La cruz se viste de disfraz y de felicidad, llegó el carnaval Con la cruz se viste de disfraz y de felicidad, llegó el carnaval 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 Fuerza, potencia y ganas es lo que transmite Traviata 2020 La verdad que suena impecablemente mágico Y a mi lado está uno de los directores de Murga más carismáticos Sobre todo un director en condiciones José Jung, muy buenas noches Buenas noches, ¿qué tal? Oye, felicidades porque esta Murga suena, como lo dije ahora, impecable No, a mi no, felicidades a ellos que son los que están aquí aguantándonos a nosotros A mi y a Adrián que es el músico Somos un poquito los mecánicos para que la máquina funcione bien Este año, cambios de Traviata, cambios de director musical Sí, cambios, tocaba, vino Adrián, se puso aquí, lo está haciendo fenomenal Y nada, bueno, tú lo acabas de escuchar ahora Pues yo le doy felicidades porque suenan, sinceramente, como le acabo de decir, impecables Muchas gracias Le deseo que sea un año mágico Oye, ya que estamos aquí en Traviata, mándale un mensaje aquí a la afición de Traviata Y sobre todo el deseo que tú quieres para Traviata para el 2020 Bueno, a la afición, pues nada, miles de abrazos, besos, caricias De todas esas cosas que se me pueden ocurrir ahora mismo Agradecidos durante todos estos años que estén con nosotros Apoyándonos, todo lo que le pedimos Colaboran con nosotros y pocas aficiones como la nuestra habrá Ese es el mensaje del director de Traviata Antes que nos vayamos aquí a filas, a los componentes ¿Por dónde va Traviata este año? Mira, vamos a ir de aquí a lo que es la puerta Me refiero, me refiero, crítica, ironía, humor No, pues vamos a ir muy, muy semejantes al año pasado Un poquito de humor en el cuarto tema Vamos a ir a todos mecanizados, sincronizados Todo perfecto, todo genial, eso va a ser una bomba Y... Nuestro estilo es mi niño, nuestro estilo Ya tienen todo pincelado y todo terminado, Traviata 2020 Lo tenemos todo acabado, lo tenemos todo perfilado Lo tenemos todo perfecto, solo estamos haciéndonos unos cuantitos matices Niña, el foco les es enorme, es una pasada Te dejas ciego Ciego y por este lado ya estoy bronceado y todo José Yu, gracias por abrirnos las puertas de esta mágica murga Les deseo lo mejor y con ganas de verlo en el concurso Bueno, los primeros, ¿no? Somos los del día 3, ¿no? Oye, que vamos a estar en la presentación de ustedes, porque estamos invitados Y mi persona va a estar el día 18 con Traviata en la presentación Estarás tú y estará ella, supongo, ¿no? O sea, ella va a estar también Ah, vale, vale, vale No, porque mi persona, joder Bueno, pues, si estás invitados, los verás ahí la presentación Verás el disfraz, verás parte del repertorio Y nada, pues los esperamos el día... ¿Qué día es, Juan? 18 18, ¿no? Pues el 18 de enero Vamos a meternos en fila por aquí, vamos porque por aquí Vamos a hablar con uno del pulmón, el oxígeno también de Traviata Un carnavalero, una gran persona y sobre todo muy querido en el carnaval Buenas noches, Juan Buenas noches Oye, dime el receto, la receta que digas Porque ya que tú eres vestido como de chicote del carnaval Para que año tras año, ¿cuántos años en el carnaval llevas ya? ¿48, 49? 48 ¿Cuál es la receta? Pues la misma receta, siempre enriqueciéndote de gente que te haga joven Pues te hace más joven Pues este año ha sido una alegría tener a Adrián con nosotros El grupo de letrista que, como puede ser, Carlos Casanova, Alpechi, Aito El Farra y el Mercadona, Geray Y tener la gente nueva que ha venido, que ha aportado bastante Y la gente vieja, que la verdad que son muchos años juntos y nos conocemos todos Y eso es lo importante Me acabas de nombrar a un grupo, como digo yo, mágico y sobre todo grande Juan, ¿qué equipas son los que acabas de nombrar? Hombre, yo creo que son el futuro Son gente que viene de abajo apretando fuerte Y eso que creas que no, es la crema que uso yo para seguir con la misma cara Eso es lo bueno Juan, nada, venga, un deseo para Traviata 2020 Venga, la afición, marcala aquí El deseo que le pido a la Traviata en el 2020 En el cual me incluyo para toda más afición y demás Es hacerlo tan bien que a ustedes les guste Y a todo el público de Santa Cruz le sigue gustando Traviata Ese es nuestro deseo, que es nuestra filosofía Humildad sobre todo Pero vamos a dar todo lo que ustedes quieran y más Fuerte el aplauso, hombre Vamos por aquí Vamos por aquí Mingo, buenas noches Buenas noches Mira, ayer estuvimos en ZZ Y te mandaron un mensaje Pero yo no te voy a desvelar nada Quiero que tú lo veas Oye, Mingo Pegasos equipazos tienen aquí, compadre Qué buen rollo Bueno, la verdad que sí Buen rollo, la verdad Bueno, el cambio de nuestro director musical Cambio de la Murga Como ya ha dicho Juan y el director La verdad, contento No se puede pedir más Oye, Mingo Ahora que nadie nos está escuchando ni viendo Cántanos el cuarto tema Uff Venga, entre YouTube que nadie Si te digo la verdad Que el empezar Solo me es el empezar Ya, pero si ya la tienen todo montado, muchachos Van sobrados Si, montado, si Pero coño Que la memoria me falle Mingo A seguir disfrutando del carnaval Y dando la Murga, ¿vale? Bueno Bueno Gracias Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos para allá Vamos a hablar Vamos para aquí Vamos al fondo sur, venga Vamos al gallinero Vengan por aquí, acompáñenos Y hablamos con Carlos Alfarra También un pulmón docino Dentro de Traviata Buenas noches, amigos Buenas noches Bueno, oye Ya, oye Esta Murga está Pero bueno Farra Dime, mi niño La verdad que felicidades Porque se nota el cambio Y sobre todo amas Sí, de momento contento Después hay que demostrarlo en el campo, ¿no? Seguro que lo van a demostrar Esperemos que sí Está todo el mundo esperando ¿A mí o a la Murga? Bueno, a ti a la Murga Ah, vale, vale Entonces sí Oye, que no quieren soltar prendas Que nadie quiere contar nada Cantarnos algo ahí ¿Por dónde va a ir Traviata? A ver, venga Les velanos algo a la afición Ah, que le digas algo a la afición No, no De los temas Ah, de los temas Claro, a ver si Tiramos de la manta Y nos cuentan algo Andrés Andrés Repásame el motor Se me sale el agua Por el agua Que nadie nos quiere contar nada Ninguna Murga nos cuenta nada Están todos ahí Vamos por aquí Vamos a hablar Porque si detrás de una gran Murga Hay un gran montaje Hay un gran montador Y él Es el protagonista De que Traviata Suene Que Traviata suene Mágico Impresionante Amigo, buenas noches Impresionante Felicidades Dárselas a ellos Que son los que se lo trabajan Ellos y tú Que la Murga suene Amás Bueno, yo voy haciendo un trabajo Día tras día Y ahí va Ahí va Caminando Se trabaja bastante bien Con este colectivo, ¿no? Impresionante No, la verdad que Es una maravilla Trabajar con los chicos Ponen todo de su parte Yo nunca he tenido Tantas facilidades Dentro de una Murga Para trabajar La verdad que me lo ponen Súper sencillo Chicos, muchísimas gracias Por el año que me están dando Y si la cagamos Pues me pueden poner a parir Pero Pero yo estoy Súper, súper contento Con todos ustedes Muchas gracias Oye, corte la pelota Oye, Adrián ¿Cuántos años En el carnaval? Pues ya son unos cuantos Si empezamos Del 2006 Y estamos en el 2020 Pues 14 años Siempre de montador En diferentes murgas Desde el 2009 Desde el 2009 Empecé Cogí la primera Murga No, no Fue una Murga femenina Ya no sirve Y fue en el norte Hombre, es difícil Llegar desde el norte Hasta aquí Porque lo normal Es que sea al revés Y para mí Ha sido Un camino tedioso Pero mira Al final Estamos Muy bien Con el equipo este Impresionante Con los profesionales que eres tú Esto va sobrado Nada Desearles Pues un mágico carnaval Y que les sea una noche Como digo yo Llena de éxito Nos vamos Desde el Toscar Nos vamos de la Traviata Y nos vamos con su despedida Desearles lo mejor Sobre todo porque abren el concurso ellos Suerte Traviata 2020 Un, dos, tres Cante conmigo, cante Que todas las tradiciones Ya se levanten Cante conmigo, cante Que todas las tradiciones Ya se levanten Cante conmigo, cante Que todas las tradiciones Ya se levanten Cante conmigo, cante Que todas las tradiciones Ya se levanten Cante conmigo, cante Cante conmigo, cante Que todas las tradiciones Ya se levanten Cante conmigo, cante Que todas las tradiciones Ya se levanten Cante conmigo, cante Cante conmigo, cante Que todas las tradiciones Ya se levanten Que todo cante Gracias Santa Cruz Seguimos en la visita Muy buenas noches, Carlos ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Ramón ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, gracias por acogernos Y por atendernos aquí a Canal 4 Tenerife Nada, hombre No hay de qué Oscar, ven por aquí No hay de qué Aquí no se va a escapar nadie Que esta noche No, no, no Aquí no hay escapatoria Hablamos con uno de los directores Más carismáticos Sobre todo Más apreciado del carnaval Oye 2020 y pico ¿Cómo se presenta este año? Bueno, pues Nada, como siempre Tirando de tópico Pero es la realidad Con mucha ilusión Con muchas ganas Y nada Trabajando a tope Para hacerlo lo mejor posible Y que a la gente le guste Nuestro repertorio ¿Todo ya terminado? Pincelado No, todavía estamos trabajando Todavía estamos en ello Y bueno Nos queda Curro por delante Y bueno La recta final esta que queda Va a ser durilla Pero Con ganas Y con ilusión Como digo ¿Ya ni pico ha presentado Ya su disfraz para el 2020? No Precisamente la semana que viene El día 9 Jueves ¿No? Jueves 9 Manten solo aquí a toda la gente Jueves Próxima semana Día 9 de enero Jueves A las 8 y 8 de la noche En el Círculo de la Amistad Aquí en la calle Ruiz de Padrón En Santa Cruz de Tenerife Están todos invitados Hay No sé si hay entradas disponibles o no Me dirán por ahí Pero bueno El que quiera todavía se puede animar Y acompañarnos en esa noche Nada Anímate a la presentación del Alí Pico Para que veas algo digno Y sobre todo Escuche A esta gran Bueno Esta muria está Te reñendo Oscar ven por aquí Porque detrás de un gran trabajo Hay una gran persona Y es su montador Oscar buenas noches Buenas noches Vamos a poner por aquí Vamos a organizarnos Vamos para aquí y para allá Oscar ¿Cómo se porta esta tropa? Bien Medianamente bien ¿Cómo que eso? Medianamente bien Explícate Que vienen a desahogarse Aquí va a pasar el ratito Y dejan trabajar poco a uno La verdad Pero bueno Uno los intenta soportar como puede Porque al fin y al cabo Ellos son los que Los que son la murga Ilusión Para el 2020 Que viene con fuerza Fuerte el aplauso hombre Bueno Estamos en la incóndia Con ganas de verlo Sobre todo ganas de verlo En el concurso Pero vamos a ver como suena La Alí Pico 2020 Su pasacalle Suenan así Todo es humor y buena simpatía Cada año salimos al carnaval Ilusivo de payasos fantasía No es mentira lo que vamos a cantar Nuestra voce se prepara día a día Con un pago y un trombo La Alí Pico se formó Aquí está bien en ya Alegrando el carnaval Unas notas que escribí Tres trompetas y un clarín Y de niños una burga se formó Paseando por las calles Escociando De una burga ganando Con alegría Alegría Unas notas y amor Los siete estantes Eres al perro De todo Y buena simpatía Cada año salimos al carnaval Y de un chico de payasos fantasía No es mentira lo que vamos a cantar Nuestra voce se prepara día a día Un pago y un trombo La Alí Pico se formó Aquí está bien en ya Alegrando el carnaval Una nota que escribí Tres trompetas y un clarín Y de niños una burga Se formó Se formó Se formó Y de niños la Alí Pico Se formó Se formó Se formó Y de niños la Alí Pico Se formó Así de mágico Sobre la Alí Pico Ni corto Uno de los pasacalles Más tradicionales Y más Bueno, bueno Estamos de cumpleaños Cumpleaños de Carlos Cumpleaños del director De la burga Carlos Feliz cumpleaños Muchas gracias Muchas gracias Cumpleaños Feliz Bueno Siempre un cumpleaños Hay un deseo Vamos a ver Carlos ¿Qué deseo En tu cumpleaños? ¿Qué deseo para Alí Pico? No Mira El más importante Que a medida que uno va cumpliendo años Le va dando más importancia Y es Salud para todos Sí señor Y humildad Y humildad Bueno, humildad también Pero vamos Sobre todo salud Que sin salud Lo demás Va y viene Pero la salud Es lo más importante Fuerte el aplauso Hombre para Carlos Venga por aquí Venga por aquí Maestro Bueno En todas las murgas En todos los colectivos Hay siempre Pulmones Gente Gente Y sobre todo Gente tradicional De nuestro carnaval Y él ni va a ser menos Fino Muy buenas noches ¿Cuántos años aquí en Alí Pico ni Corto? No me acuerdo ya Ya no me acuerdo Unos cuantos Muchos años 47 aproximadamente Más o menos Más o menos Por ahí anda la cosa Ilusión y ganas Que no falten nunca Cada vez menos ganas Pero ilusión sí Pero cada vez menos ganas Se está haciendo uno viejo Ni Pico No me cabe duda Que ha hecho escuela En el carnaval Sí Hasta aquí ha salido Mucha gente Muy importante ¿No? Como Como Juan Lalo Basocchi Tanta gente No tenemos No hay papel Para apuntar tanta gente Dice aquí el amigo La Masía Pues no me cabe duda En tantos años Ha pasado mucha gente Y sobre todo Ni Pico Le esperamos este año seguro Este año tenemos Unos puretitas Muy sabrosos Sí Mira que foto Mira que foto Mira Mira Sácate de ahí nene Mira que foto Mira que foto Bien Mira 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 para ahí Tenemos aquí La última fila Es la tercera Estamos a punto De un paso Para Calafofa Bueno es que hay Migo pegadito ¿No? Sí, sí, sí De aquí para el cementerio Le falta Fino Nada Desearte Pues un año mágico Para el Ni Pico Muchas gracias Muchas gracias Fuerte el aplauso Para el presidente Vamos por aquí Vamos por aquí Porque Ni Pico A gente Muy conocida En el carnaval Vamos por aquí Vamos por aquí Venga Venga Istiel Venga Tiene la cámara Venga 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 Buenas noches Buenas noches Oye Como suena el Ni Pico Bueno Hablo antes El maestro Es que siempre me cogen a mí Yo si yo hablo demasiado Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué te hemos cogido? Porque es murguero Es carnavalero Es amigo Y porque también él Se dedica a esto Y entonces es un comunicador También de prensa Y bueno Vamos a entrevistarlo Porque oye Vamos a ver ¿Cómo suena Ni Pico? Agüita Si no La verdad Que Oscar Siempre da la tecla Con nosotros ¿Qué fue el que dijo El Escaletri tú? No Yo no Él Ahora Este es el más que don Este es el más que don Agüita Es que Está en todos lados El hombre orquesta Si la verdad Que la calle Está triunfando Por donde va Buenas noches amigo Buenas noches Este es el más que don De todo Y si tiene Dame un poquito El flash por Oye Lucio ni ganas Que no se hagan Claro Si no Claro En serio Estás metido en todo Te veo con la orquesta Con la murga Si eres un crack Compadre Ahí estamos Ahí estamos Empezando con el grupo Ahí nos hay el bailecito Que después les conozcan Ahí en el escenario Venga el baile Oca Eso también Venga 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 Que no está viendo nadie Venga De la cucaracha Cuando le ya flip Hace así Y se emborralla Písala 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 Que no falte El buen rollo Nos vamos Nos vamos a ir con su despedida Y esperarlos Verlos en el concurso Que sea Una noche mágica Y sobre todo un año Lleno de éxito Blanco y pico Nos vamos con su despedida Así que Hasta pronto Ni pico ni corto Ya la ni pico se va a despedir Mi tiempo se acaba aquí Esta actuación ha llegado a su fin Pero eso no queda así Ya me verán por las calles Cantando y bailando por cualquier rincón Y disfrutar de la fiesta Por fin llegó La caja de la fiesta La caja de la fiesta La caja de la fiesta Y la fiesta La caja de la fiesta Al verme despedida Llega febrero Y marca el compás Y irá al carnaval Ya me verás por las calles Cantando y bailando por cualquier rincón Pero ahora canta conmigo Esta canción ¡Guillarrero! 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 ¡Guillarrero de corazón! ¡Guillarrero! 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 ¡Guillarrero de corazón! ¡Guillarrero! ¡Guillarrero de corazón! ¡Guillarrero de corazón! ¡Guillarrero de corazón! ¡Guillarrero de corazón! ¡Guillarrero! ¡Guillarrero de corazón! ¡Guillarrero de corazón! El carnaval ya llegó, chicharrero, chicharrero, chicharrero de corazón, salta la calle y dale al tambor, el carnaval ya llegó. Chicharrero, chicharrero, chicharrero de corazón, salta la calle y dale al tambor, el carnaval ya llegó, el carnaval ya llegó, ya llegó, el carnaval. Somos carnaval, somos Tenerife, seguimos en la visita a los colectivos del carnaval y esta noche estamos en una de las agrupaciones que mejor suenan en el colectivo y sobre todo una de las más esperadas. Ellos son Salsabor, 11 años en nuestro carnaval, en las fiestas de invierno. A mi izquierda tengo, pues como siempre decimos, al pulmón, al que trabajan por este colectivo, tanto el director musical que ahora estamos con él. Muy buenas noches, Yorena. Buenas noches. Oye, 11 años, ¿quién lo iba a decir, no? Pues sí, la verdad, lo que empezó como una locura de amigos, porque estábamos todos en Murgas y nuestro objetivo era poder crear un grupo donde pudiéramos vernos, porque el carnaval, que era nuestra pasión, justamente era lo que nos separaba. Y empezó como algo que no sabíamos ni para dónde caminábamos, porque todos murgueros y de agrupaciones teníamos ni idea. Y bueno, pues aquí estamos, 11 años después, aquí seguimos en la pelea. Qué voz que tiene. Después la voz así que nos cante, porque ella tiene una voz que promete. Y sobre todo es una gran carnavalera, porque como dice ella, venía de Murgas, pero ya esto es una realidad, ¿no? Lo de la voz, yo no tengo ninguna, tengo una cara que me la pise. Eso sí tengo. Y un humor que no vea. Hombre, imagínate que no. Y que no se pierda. Hombre, el humor es muy importante, va a poder caminar la vida. ¿Qué vamos a esperar de Salsabor este año? Pues yo creo que lo que llevamos dando estos últimos años, que es hacer un espectáculo que vaya ligado, como siempre, tanto en fantasía como en repertorio, e intentar gustar a la gente, que es el objetivo principal de nosotros, y atraer gente que vaya a ver las agrupaciones que sean consideradas como el valor que tiene, que una agrupación tiene un curro detrás que hay que verlo, tanto instrumentalmente como vocalmente. Lo sabemos, porque son músicos, voces, y también se lo curran durante meses, meses, días y demás. Mira, ¿ya han presentado el disfraz? No, no lo hemos presentado este año. Hemos tenido un montón de percances en torno a toda la familia, y por mi parte, por muchos de los componentes y tal, y ha estado muy complicado para poderlo hacer. Entonces, el traje sí está hecho, no vas a entrar al cuarto, ni te lo pienses. Pero sí lo tenemos todo prácticamente ya terminado, pero no hemos podido presentarlo. Lo tienes hecho, no has presentado, pero sabes el título del disfraz, ¿no? Sí, pero no te lo vamos a decir. Venga, hombre, venga, para toda la canela que estamos ahí. Se llama... No. Venga, 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 venga. Yuria, venga. No, no, es que... Es que, a lo mejor te voy a mentir, porque a mí me encantan hacer unos cambios, esas cosas. Sí. ¿Pregúntas a la Josué? Mira si me gustaba. Está como los grupos de gobierno, ¿no? Sí, sí, más o menos. Y el grupo este está como el gobierno también. Mira, adelántanos un color, aunque sea algo, desvelarnos algo, ya que ningún grupo en el carnaval todavía nos ha develado nada. Estamos esperando ir a Diablos Locos, 50 años, más si nos desvela algo y demás. Por aquí tengo a alguien de ellos, después lo entrevistamos a él. Mira, un color, algo, ¿eh? Bueno, mucha luz. ¿Mucha luz? Sí. Sí, bonito entonces, le cante fino, ¿no? Vamos a tratar de que sea por ahí, por esa cosa. Vamos por aquí con el director musical, gracias por atendernos y por acogernos también. Gracias a ustedes por hacer y difundir carnaval y sobre todo agrupaciones musicales, que nos hacen muchísima falta. Y este año volvemos a estar en directo las agrupaciones musicales, si Dios quiere, como hicimos el año pasado, para que llegara a todos los hogares, sobre todo a toda esa gente que está en los hospitales, nos pueden estar animando a hacer sabor y a caña dulce, etcétera, etcétera, pero Canal 4 va a estar a pie del cañón, retromitiendo el concurso de agrupaciones musicales. Y aquí tenemos a una de las mejores voces del panorama nacional y canario, Josué. ¿Cómo estamos? Oye, amigo. Josué, Josué. Josué, Josué, si no me... Mi madre, mi madre te coge, te mando. Oye, amigo, vinculado siempre a la música y también al carnaval. Pues sí, la verdad que desde pequeñito creo que he estado en todas las agrupaciones, he actuado en rondallas, en murgas, y bueno, y aquí he caído ya, hasta mi familia ya llevo, yo creo que de los 11 años, pues, 7, o una cosa así, o más. Primero como componente y este es mi tercer añito como dirá. Josué, ¿cómo haces para combinar quimbado, trabajo, agrupaciones, etcétera, etcétera? Si tú lo sabes, pues me traes un prospecto porque no sé, no sé cómo lo hago. No sé dónde saco todo el tiempo, pero bueno. Dejando a lado, desgraciadamente, a la familia y la vida social para, pues, un poco para esto también. Al fin y al cabo todo esto también es parte de mi vida social, o sea que... ¿Cómo se porta este mágico grupo? Pues bueno, hay días, hay días y días, hay días y días. Es verdad que siempre predomina el buen rollo, porque la verdad que al final es una familia, y afortunadamente tengo que decir a favor de ellos, que caminan solos. O sea, ¿qué quiere decir? Que se monta el reper y ya con las mismas funciona, no hay, ¿sabes? No hay cojeras y entre todos nos ayudamos, entre todos nos apoyamos y la verdad que estoy bien. Antes de meternos en fila, fuerte el aplauso, claro que sí, hombre. Mira, un deseo para Salsabor 2020, venga, pero díselo aquí a toda Canarias. Un deseo para Salsabor. Seguir con el mismo camino que llevamos. Creo que es la clave del éxito. Éxito, éxito, éxito. Oye, fuerte el aplauso, venga, hombre. Mira, con tu permiso, vamos a meternos en fila. Venga, y vamos, y vamos, así que ellos, todos quieren hablar, están levantando la mano. Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí, porque... No te me vayas, no te me vayas, ven por aquí, ven por aquí. Moisés es un gran carnavalero, una gran persona, hijo de un gran amigo, sobre todo de un gran murguero, que ha marcado un antes y un después de las murgas. Besos al cielo, siempre. Moisés, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cuántos años aquí en este grupo? Diez. Diez, diez. ¿Tú eres el diseñador? Somos varios. Yo, no, yo solo. Pero este año sí participas en Diablo, ¿no? Has hecho el disfraz de Diablo. No te puedo decir esa información. Bueno, nos quieren develar nada. Bueno, ya estaremos en Diablo, que son 50 años. Que te lo digan ellos, que te lo digan ellos. Estaremos con ellos pronto, estamos con ellos el día 21. Pues, díselo a Masi, díselo a Masi, que te conté. Seguro que nos conté. Vamos a ver si le sacamos algo, porque están todas ahí, ahí. Mira, pequeñas familias, sobre todo humildad, se respira aquí. No, la verdad es que sí. Somos familia, amigos, compañeros, de todo. ¿Qué es lo que tienen las agrupaciones que no tengan las murgas? ¿Qué no? Bueno, pues, yo por lo menos en los grupos en los que estoy, me considero parte de mis compañeros como mi familia, tanto aquí como los Diablos. Entonces, no le veo la diferencia. ¿Tiene más trabajo una murga? De ensayos, sí. Pero bueno, también nosotros tenemos muchos ensayos. Bueno, pues yo les deseo, Moisés, para seguir entrevistando a estos compañeros, que este año es Sal Sabor. Tenga un año lleno de éxitos. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias por atendernos. Nada, dale un beso a tu madre. Se le ha andado. Vamos por aquí, vamos por aquí. Venga, 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 venga. A esta parejita que está por aquí. Oye, pero es que todo el mundo nos huye. Oye, que somos Canal 4, somos Carnaval. Ahora estamos con ustedes. Somos Carnaval, somos Tenerife. La televisión del Carnaval, Canal 4 Tenerife. Tu televisión. Buenas noches, chicos. ¿Su nombre? Gabriela. Joel. ¿Carnabal día o Carnaval noche? De noche. De noche. ¿Rimo Armonía o agrupaciones musicales? Agrupaciones musicales. Oye, ¿qué jovencitos son? ¿Qué edad tienes tú? Yo 23 dentro de poquito. Y yo también, igual. ¿Son parejas? No. ¿Amigos? Sí, amigos, sí. Ah, bueno. Hacen buena pareja, ¿eh? Sí, ¿tú crees? Sí, sí, sí. Oye, los veo ilusionados, entusiasmados. La verdad es que transmitan un buen rollo aquí. Y que no veas, ¿eh? Nosotros siempre, siempre estamos de vacilón, de buen humor. Los ensayos, la mitad, sonriéndonos. Siempre tampoco. Mira, antes de pasar al coro y ver la presentación de Salsabor, los voy a comprometer. ¿Cantarían algo a capela los dos para toda Canarias? Algo cortito, venga, algo cortito. Venga, vamos, venga, vamos. Venga, venga, venga. Mira, el día del concurso, ahí cantamos, todo lo que tú quieras, los dos. Los dos, solistas. Pero para ustedes. Solo. Ah, bueno, pues los esperamos entonces. Recuerden, cuando se acabe el escenario, Canal 4 Tenerife, estaremos por ahí vestidos de cocinero para lo elegante y estaremos esperando a ustedes dos. Venga, muy bien. Nos vamos, pero nos vamos a ir con la presentación de Salsabor. Salsabor 2020. Así suena esta agrupación impecable. No necesitas un doctor, un hechicero que te recete alguna poción. Que no hace falta una pastillita para curar el olor, ni magia negra, esa no es la solución. Porque no juegas con movimiento a ver si te sientes mejor, y te aseguro que la vida toma otro color. Y lo que te hace falta pa' sanar es solo una fiesta y nada más. Así que dale ritmo al cuerpo y ya verás. No, que todo lo malo se va. Se te va bailando. No las heridas ya nadarán. Bailando, bailando, bailando. No, pero malo se te va. Se te va bailando. Que no hay una pena que no se... Celebrando. Celebrando. Se te va bailando. Lo malo se va bailando. Si nos vamos con su sabor. Bailando, bailando. Se te va bailando. Lo malo se va bailando. El carnaval en la gente la pasa bailando. Se te va. Se te va bailando. Se te va. Se te va. Aguada. Se te va bailando. Somos carnaval. Somos Tenerife. Seguimos la visita a los grupos del carnaval. Y lo hacemos jugando la Champions. Porque estamos en una de las comparsas más veteranas del carnaval. Nos encontramos con Danzarines Canarios. Sí, sí. Danzarines. Esa comparsa que lleva más de treinta y pico años enamorando a todo un archipiélago. Y enamorando a todo Europa. A mi lado tenemos a una de las anfitrónas que también hace posible que el cuerpo de baile. La verdad que bailan perfecto. Porque antes lo hemos visto. Ellas dos son las protagonistas. Y aquí en el medio tenemos a su pulmón también de oxígeno. Muy buenas noches. ¿Tu nombre? Patricia. Patricia. Te felicito. Gracias. Porque estaba viéndolo antes que fuera de cámara. Y la verdad que agüita manejar todo este ejército. Sí, sí. La verdad que sí. Pero creo que están trabajando bien, ¿no? Mira para la cámara ahí. Oye, ya que no nos está viendo nadie, que estamos hoy tú solos aquí con los compañeros. Mándale un saludo ahí a la afición de danzarines, hombre. Bueno, un beso muy grande a toda la gente de danzarines. Y decirles que estamos trabajando con un montón de ganas. Y que esperemos que les guste muchísimo. Gracias por atendernos a Canal 4 Tenerife. Somos Carnaval, somos Tenerife. La televisión del carnaval. Y estamos hoy, como lo dije hace un ratito, en una de las mejores comparsas del carnaval chicharrero. Buenas noches, amigo. Buenas noches. ¿Qué tal? Jorge Mendoza, soy el director de danzarines. Y buenas noches. Encantado de recibirlo aquí en nuestro local de ensayo, en el Arna Bautista, en Santa Cruz. Jorge, sacar una comparsa lleva su tela, ¿no? La verdad que sí. Es un sacrificio grande porque, hombre, son 90 personas entre baile, batucada y parranda. Y aparte todo lo que conlleva detrás, ¿no? Que es lo que no se ve, pero es lo que más cuesta. Pero bueno, aquí estamos otro año. Son 49 años ya, este año, ininterrumpidos. Creo que somos la única comparsa que, desde que se fundó, pues ha salido todos los años. Sin faltar a ningún carnaval y para nosotros eso es un orgullo. Y bueno, este año vamos con más fuerza que nunca. Sobre todo renovados en la parte del baile con Patricia y Tere, que son dos grandes profesionales. Y este año, pues, creo que vamos a por todas. Oye, ¿cómo suena esto? Renovado y a por todas. 49 años, mi madre, yo no había nacido, pero sí lo he tenido de vecino a él y a toda su familia. A Luis y demás vecinos de casa, mi madre y vecinos míos que se han criado con nosotros. Carnavaleros, humildes, siempre han sido la bandera, humildad que han tenido ellos. Han sabido ganar, han sabido perder, años mejores que peores, pero este año prometen. Señores, ojito a danzarines, no se lo pierdan. Concurso de comparsa, danzarines, cuidadito. Vamos por aquí, vamos por aquí. Amiga Tere, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, esa sonrisa. Feliz, a mí el carnaval me hace feliz. Pues a nosotros nos hace feliz viéndolas ustedes. Ah, genial, genial. Nosotros, nuestro premio es el aplauso. Mira, yo lo que le decía antes a tu compañera, y lo que le digo a él, llevar todo a 90 personas, esto es metralla y tela que cortar, ¿eh? Mucha mano izquierda y alguna derecha, y de vez en cuando algún pie también. Y que coste que las comparsas no solo son de septiembre hasta febrero, trabajan todo el año, y ellos actúan todo el año para subvencionarse, porque la pequeña subvención que le da, o puede ser mucha, quiero que es muy corta, ellos tienen que hacerse cambios de traje, cambios de disfraz, y mantener a todo un tropa, no lo mismo vestir a 50 murgueros, o a 30 de las rondallas, que meter 90, aparte del cambio de traje. Corrime, si es cierto o no. No, no, exactamente es así. Si quieres salir mínimamente con un vestidito, unos cambios, con todos los que somos, no da con la subvención, eso está claro. ¿Cuánto cuesta sacar una comparsa cada año? Pues, te puedes ir en torno, por sacar una media, hombre, lo que hasta donde puede llegar danzarines, pues de unos 36.000 euros hacia arriba, o sea, es eso, o sea, por eso tenemos que estar todo el año actuando, sacando actuaciones, vendiendo rifas, inventando para poder sacar y mantener todo esto, porque si no es imposible, es imposible sacar un grupo tan grande, que lleva tanto cambio, tanta ropa, tanta pedrería, porque no es barato, no es barato comprar lo que se gasta una comparsa, hablo ya en general, para poder mantener y sacar todos los años una comparsa. Y ya te digo, nosotros que llevamos 49 años seguidos, pues imagínate, ¿no? Todo lo que el desembolso que ha tenido que hacer esta comparsa desde su fundación, ¿no? Mi madre, con ese dinero me hubiera comprado un Y privado, una limusina, 36.000 euros, dos años tenemos un piso en la Corán, primera línea de mar, así que imagina, oye, felicidades, que sigan por muchos años, que no sean 49, que sean, se dupliquen, les deseo lo mejor, pero tú como pulmón de esta comparsa, todos los grupos de Muchichipulmón, ¿por qué? Porque son el pulmón de oxígeno, que es lo que trabajan las 24 horas para este grupo, año tras año, día tras día. Mándale, ahora sí de corazón, un mensaje a las personas que hoy no están, o las que están, pero que nunca están delante de Danzarine, todo tuyo. Bueno, pues hoy voy a aprovechar, sobre todo para despedir a un amigo, que hoy desgraciadamente lo encontraron muerto en la tejita, al amigo Agustín, que ya está descansando en paz, un danzarín que estuvo con nosotros en la batucada, y nada, mandarle a su familia nuestro sentido pésame de Danzarines Canarios, que los queremos y que aquí estamos para lo que sea, y a nuestra afición, pues que este año seguramente que no lo vamos a desfraudar, que nos apoyen como siempre, que ahí vamos a estar. Somos Danzarines, somos Carnaval. Bueno, somos Carnaval, somos Danzarines, pero al cambio el eslogan, somos Danzarines, somos Carnaval, también no vaya, porque es una gran comparsa. Dos preguntas, Carnaval día o Carnaval de noche? Carnaval de noche. ¿Concurso de comparsa o ritmo y armonía? Ritmo y armonía. ¡Ay, pues ha concidido como todo! Oye, gracias, con su permiso, nos metemos aquí con las chicas, ¿vale? Y no le robamos mucho tiempo. Acompáñennos por aquí, porque somos Carnaval, somos Terrifices, somos la televisión del Carnaval, tu televisión. Vamos por aquí, vamos por aquí, porque es que nos huyen, pero yo las sigo. Chicas, no se vayan, vengan porque me dejan en el medio. Con su permiso. Estas son las más jovencitas, ¿no? Sí. ¿Su nombre? Andrea. ¿Cuántos años tienes? 16. Uy, ¿cuántos años en Danzarines? Pues este es el primero. ¿Primer año? ¿Y qué tal la experiencia? Muy bien, muy divertido. Te gusta, ¿no? Que se transmite aquí un buen rollo. Aquí hay samba y hay salsa y merengue, ¿eh? Sí. ¿El suyo? Pues yo tengo 18, recién cumplido, y es mi primer año también. También, pero lo hace... Señores, Canarias, fíjense en esta chica, porque lo hace muy bien. La estaba viendo antes y marca el ritmo perfecto. Muy sincronizado, lleva un gran trabajo. Oye, te felicito. La verdad, la verdad que viene de mi madre, que este eres. ¿Sí? Ah, bueno, pues estoy de familia. Mira, vamos por aquí, gracias por atinernos. De nada. Venga, vamos por aquí, vamos por aquí, porque aquí tenemos a una gran amiga, a una gran persona, y sobre todo, una de las mejores preparadoras físicas que puede tener Canarias. Tanto ella como su marido, Jocha. Buenas noches, Ana. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué te iba a decir que ibas a estar aquí las comparsas? Pues fíjate, sí. Una ilusión que tenía de toda la vida, ¿no? Y ahora, pues, ya que tengo a los niños grandes, pues, una de mis ilusiones las estoy cumpliendo. Yo estoy encantada. Oye, Ana, sé que te machacas desde las 7 de la mañana todos los días, hasta ahora, 12 de la noche, y tú dando las comparsas, ¿qué vitaminas tomas? Sí, pues nada, yo tomo vitaminas y minerales en batidos, ¿no? Pero sí se hace un poco duro a veces, pero compensa, compensa bastante. ¿Te gusta el mundo del carnaval? Me encanta, de toda la vida. Lo he vivido desde chiquitita, lo he mamado desde pequeña. Lo que pasa es que al tener hijos pequeñitos, pues, no puedes hacer lo que hacías antes, ¿no? Entonces, estoy súper contenta. Oye, sinceramente, para el carnaval y para las comparsas es un orgullo que Ana Palmero esté en nuestro carnaval. Porque, sinceramente, quien la siga por las redes sociales o quien conozca su trayectoria deportiva, sinceramente, gracias. Tienes que estar muy curioso, Danza, ni de tenerte aquí, chica, porque eres una grande del deporte. Muchas gracias a ustedes, de verdad, por venir y hacer este trabajo, ¿no? Y sacar el carnaval, que es lo que no se ve, ¿no? En la calle. Mándale un saludo aquí a la persona que tú más quieras en el mundo. Bueno, pues a mis hijos, yo les mando un besito. A mis hijos, a mis dos hijos, a Edgar y a Salma, y que los quiero muchísimo. Ana, repite conmigo, somos carnaval, somos Tenerife. Somos carnaval, somos Tenerife. Sí, señor, la televisión del carnaval, Canal 4 Tenerife. Y seguimos aquí, los danzarines canarios, en este espacio de grupo de baile, que ellos lo viven, los dos se lo disfrutan. Vamos por aquí, vamos a ver, a ver, a ver. Ven por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí. Esta chica. A mí me tocó. Mira, Juan Carlos Arma. Oye, que llevamos ya muchos programas y hemos dicho siempre que vengas a las agrupaciones, que hay gente guapicia como esta chica, que puede ser reina del carnaval. Buenas noches, ¿tu nombre? Maite. Maite, es fantástico, ¿no? Esto aquí. Esto, esto es una familia. Esto es diversión, salud. Una familia con 90 hijos. Sí, con muchos y todos con diferente carácter, porque aún teniendo los mismos dirigiendo, cada uno parece que está de diferente madre y todos tenemos sus caracteres y sus cosas, pero nos llevamos genial. Al final hacemos piña y esto es una familia, las de verdad se pelean también. ¿Somos carnaval, somos Tenerife? Claro. Oye, Maite, ¿cuántos años llevas aquí bailando con don Sarine? A ver, pues empecé en el 2014, no llevo tanto, pero bueno, salí el primer año, tuve un accidente, tuve que dejarlo, pero pasé por batucada, pasé presentando traje grande y no hacía toda la coreografía y ya llevo dos años otra vez bailando, que hay que tener forma física. Total, ¿no? Que es para estar aquí. Mira, yo estaba mirando esto me viene a mí de... Eso es de Navidades. No, sí, bueno, pero esto me viene a venir aquí con un pedazo de grupo que tienen aquí. Gracias por atendernos. Venga, pues seguimos por aquí antes de irnos. Oye, mira, están cansaditas. Vamos a enfocar por aquí. Buenas noches. Buenas noches. Te sacamos, ¿eh? Al final me sacamos. Qué pintura más bonita lleva de labio, ¿eh? Sí, preciosa. Pero el pañuelo es más bonito. Más bonita, más bonita. Y las argollas preciosas. Más bonitas todavía. ¿Sos de los reyes? No. Ponte para acá, que te vas a ver a la cámara. Dinos tu nombre, venga, venga. Nazaret. Nazaret. Bueno, contenta, ¿no? Te veo feliz. Sí, súper contenta. Pedazo grupo este. La verdad es que sí. Este año estamos muy contentos todos. Un deseo para el carnaval, venga. Deseo ninguno que voy a desear. Yo desearía ganar, ganar, desear que voy a ganar. Que mira, a ver, a ver. El deseo de ella no es ganar, sino que sea la mejor actuación de los 47 años que haya tenido Danzarines Canarios, ¿cierto? 49. ¿Cierto, no? Cierto. Mira que tenemos por aquí. No se me iba a escapar. Don Luis, amigo mío, vecino. Buenas noches. Buenas noches. Don Luis, ¿cuántos años aquí al frente usted también, eh? 48 años. 48 años. ¿Quién lo iba a decir, Dolores? Pero ya delegando, ya delegando, y Pachito a un ladito, y la juventud al frente, que son los que tienen que llevar ahora aquí adelante la comparsa. Al frente de la juventud, pero siempre con la sabiduría de los que llevan a Isabel a ser carnaval. La veteranía está ahí, y bueno, los años están ahí, pero la juventud tiene que sacar esto adelante, porque son el futuro de, no solo de la comparsa, sino del país. Oye, oye, don Luis, que ya solo no hablamos ya de danzarines, porque eres un parrandero, fiestas de mayo, que sea albanera, canarias habaneras, tú en el musical, estás en todo, hombre. Y también estoy en la rondalla Mamel. O sea, que hay que ser carnavalero y estar ahí. ¿Así de leo hasta yo? Mientras haya ganas. Para adelante. Don Luis, te deseo salud, para que el carnaval siga disfrutando como personas como tú, que saben hacer carnaval humildemente. Pues nada, a disfrutarlo y a intentar superarnos cada año más. Ya verás que sí, que este año me huele aquí, que se está cosechando un gran trabajo, ¿por qué lo he visto? Hay un gran ambiente dentro del grupo y eso es lo importante, el gran ambiente que tenemos. Gracias. A ustedes. Nos vamos, nos vamos con danzarines, pero vamos a irnos con su grupo de baile, a ver qué ellos nos bailan, qué nos cuentan. Sobre todo, les esperamos el concurso de comparsa, porque son 49 años y este año puede ser el año de danzarines canarios. Ellos son danzarines 2020. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Somos carnaval Somos Tenerife Creo en ti Somos carnaval Somos carnaval Somos carnaval Somos carnaval